Diferentes actividades se desarrollaron en el municipio por la celebración de la cultura hip hop. Talleres, murales y clases de breakdance fueron algunas de ellas. El día jueves 2 de junio fue la clausura de la celebración en el sector Mirador del Arma, con la elaboración de un mural en una de las edificaciones del lugar. Conmemorar la cultura hip hop, ¿cierto? La cultura hip hop, como sabemos, son cuatro elementos, el grafite, con lo que pueden observar al fondo, está el tema del MC, que ya enseguida van a poder observar lo que estamos haciendo, y el tema del breaking, quisimos tomar solamente estos tres elementos de los cuatro, mostrando nuevas cosas, en el MC no vamos a cantar, sino que bueno, vamos a estar en el tema del freestyle, algo que también está empezando a impactar en nuestra subregión. Hoy estamos celebrando la semana del hip hop, es el segundo día de actividades, el día de ayer tuvimos un taller de breaking, que hoy se repitió nuevamente, porque los chicos quedaron muy contentos, también estamos haciendo la intervención en el mural con las chicas de Pirañas Crew, y celebrando la cultura hip hop, porque es el apropiamiento de la comunidad en los espacios, el apropiamiento del arte, el arte en la misma comunidad, el arte para la comunidad como tal. Quienes hacen parte de la cultura hip hop resaltan que, por muchos años, se ha estigmatizado a quienes practican los diferentes elementos, pero dentro del mundo del hip hop se encuentra una gran diversidad de cultura. Resulta que a nosotros nos llegó la etapa de la cultura hip hop en la que estaba muy gangsta, ¿cierto? Ya los bates, las pandillas, las rivalidades entre diferentes sectores, pero el origen de la cultura hip hop es una cultura que promueve la paz, ¿cierto? Desde el graffiti, desde el breaking, desde el rap, desde el DJ. Pero es hermosa la historia, o sea, si vamos a ver la historia de la cultura hip hop sale desde Nueva York, desde la cultura afro, básicamente los afros se reúnen para protestar o catarctizar, de cierta manera, la vulneración de los derechos de ellos. Entonces es hermoso porque desde el arte se hace una educación popular para los niños y los jóvenes, entonces realmente sí rescata de la violencia la cultura hip hop. Al cierre de la celebración se plasmó un mural que estuvo a cargo de un grupo de mujeres muralistas de la ciudad de Medellín. Únicamente vamos a estar hablando como de la transformación de las emociones, como el miedo, la rabia, la violencia, que se conviertan en luz, porque consideramos que los jóvenes y las jóvenes tienen un potencial muy grande como para construir paz en un territorio y es el momento para activarlos. Es como que es una simbología para eso.